Bueno, es un tema que yo vengo trabajando desde hace tiempo, tratando de visibilizar algunos derechos vulnerados de las mujeres mayores, como es todo lo relacionado con el cuerpo y con la sexualidad de nosotras las viejas. ¿Qué técnicas utiliza para reflejar esto? Bueno, esto es fotografía, fotografía digital que luego la hago imprimir y luego bordada. Es una técnica llena de simbolismos, por un lado la fotografía en blanco y negro, es muy simbólico porque permite visualizar mejor los detalles que uno quiere, y por otro lado el bordado, que es una herramienta que asume el feminismo como propio. ¿Cómo empezó el interés y la posibilidad de volcarse a este tipo de expresiones artísticas? Bueno, yo digo siempre que soy una después de vieja artista, literalmente, porque esto fue mi proyecto de vida después de jubilarme. La pandemia contribuyó en esto, fue una etapa de mucho aprendizaje, así que bueno, acá estoy haciendo algo que tenía relegado de mi etapa laboral. Y en esta muestra acompañada con mujeres cantoras. Sí, hermoso, hermoso porque es una muestra que tiene que ver con el feminismo, o con temas de mujeres en general, así que un orgullo estar acompañada por las chicas de cantoras.